Ok, azotándote Si él supiera que no eres lo que aparentas Si él supiera que a ti yo te traigo loca Que yo soy el que te atiende en la soledad Que yo soy el que te invierta fue muy mala Y aún se vivo interesado Por ti, por ti, por ti Y no importa lo que pase o que paguemos con la vida Dices que lo bueno no te olvida ¿Qué te gusta? 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 Cámara delendo Y de plan Chavaquito que viene duro ¡Suscríbete! El chamaquito que está comandando la carretera Este entre los sueños es una linda misal Y un chiste de los otros 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 Y un chiste de los otros